Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto, soy Erika Araujo. Y en esta ocasión quiero dedicar mi comentario a reflexionar acerca de la evolución del baquete. Como ustedes saben, en pasados días el Papa Francisco se reunió con obispos para proponer el hecho de que los homosexuales y las parejas de homosexuales formaran parte de la Iglesia Católica. Un asunto que junto con el tema de que los divorciados tuvieran formar nuevamente parte de la comunidad y tomar la comunión después del divorcio, se puso sobre la mesa. Sin embargo, esto no fue posible. El conservadurismo triunfó nuevamente dentro de la Iglesia y las votaciones se dividieron entre liberales y conservadores. Así que hoy por hoy, a pesar de que esto siente un precedente importante para la Iglesia Católica, no fue posible evolucionar. Los homosexuales y los divorciados sí forman parte de alguna manera de la Iglesia, pero no son incluidos dentro de la comunidad, ya que no llegaron a un consenso dentro de esta reunión que se llevó a cabo ahí en el Vaticano con obispos y el Papa Francisco. Esto a la vez nos pone a reflexionar sobre de qué manera debe de evolucionar la Iglesia para que pueda realmente responder a las inquietudes y al mundo en el que vivimos hoy en día. Y por el otro lado, me parece interesante que ustedes compartan con nosotros su opinión al respecto. ¿Tú qué opinas? ¿A ti te gustaría que los homosexuales y los divorciados formaran parte de la Iglesia Católica? Compártenos tu opinión. Tú ya sabes en dónde puedes encontrarme. Te encuentras en arroba ericaraujo1. Te encuentras en Facebook como ericaraujo1. Comento para Blue Report, Erika. Blue Report. El mundo desde México.